y bueno vean ahora lo que se está actualizando por parte del cuerpo de bomberos voluntarios donde pues dan a conocer este accidente y también indican que pues el lugar donde se llevó a cabo están trasladando tres personas heridas los bomberos voluntarios indican entonces son tres las personas que viajaban en esta avioneta y que han sido trasladadas al hospital Roosevelt ya le dimos los nombres de dos personas que han sido identificadas hasta el momento y también las condiciones en las que se encontraban en las que fueron recibidas por parte de médicos del hospital Roosevelt y pues está pendiente la tercera persona de que se establezca la identidad y por supuesto la condición en la que esta persona se encuentra claro hay que tomar en cuenta que tanto bomberos municipales como voluntarios trabajan ya por varios minutos para esta manera lograr sofocar estas llamas 80 por ciento hasta el momento ha sido controlado pero un 20 por ciento amenaza con extenderse a otros puntos vea usted se puede lograr visualizar a través de esas imágenes el momento y la altura también que están generando altas llamas provocadas obviamente por el combustible derramado en el lugar la explosión también de la avioneta que se sale de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional la aurora pero también hay que ver este riesgo de las personas que intentan ayudar que bueno que intentan ayudar pero es riesgoso y aparte de eso están de alguna manera afectando la labor de los socorristas quienes están experimentados para eso han sido entrenados para eso tienen equipo especial para eso definitivamente las personas y vecinos con toda la voluntad del mundo que quieran ayudar tienen que mantenerse al margen porque ellos han sido de alguna manera evacuados por el riesgo que esto trae para sus vidas y esto es todo lo que está pasando pues vean ustedes lo que se está originando y qué les parece si vemos pues más detalles respecto a la a la aeronave y por supuesto estamos pendientes de saber cuál es la actualización del estado de salud de las personas que tripulaban esta aeronave y por supuesto así es de hecho está Juan Pablo Garrido con nosotros desde el punto Juan Pablo buenas tardes cuál es el panorama cuál es la emergencia que está hasta el momento cuánto ha sido controlado por parte de los pueblos de socorro este pues incendio que fue provocado por esta avioneta que se precipita al final de la autopista gracias Axel Sandy buenas tardes efectivamente nos encontramos ubicados en la colonia La Libertad en la zona 13 capitalina donde hace aproximadamente un par de minutos se ha suscitado un incidente el cual ha involucrado a una aeronave la cual se precipita a tierra nosotros hemos logrado llegar aproximadamente a 25 metros donde este avión se ha desplomado esto ha generado que cuerpos de socorro tanto bomberos voluntarios como bomberos municipales se movilicen a este lugar para poder socorrer a las personas que se transportaban en esta aeronave me acompaña el oficial Oscar Franco de bomberos voluntarios que nos estará ampliando información preliminar del trabajo que se realiza a esta hora de la tarde acá en zona 13 capitalina oficial buenas tardes efectivamente queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fuimos alertados a la 26 calle 13 avenida zona 13 colonia La Libertad donde se precipita una aeronave con matrícula N 85 74 la cual deja como saldo dos personas politraumatizadas las cuales son tras la edad de emergencia hacia lo que es el hospital Roosevelt estas personas han sido identificadas como el piloto Rodrigo Ibargüen y Alejandro Presa oficial cuál era el estado salud preliminar de estas personas y ahora que iban con síntomas de politraumatismo debido a los golpes y posibles fracturas ellos iban estables o iban en estado inconsciente efectivamente iban en estado inconsciente ya que presentaban politraumatismo ya que la aeronave pues se incendia y pues bomberos voluntarios proceden a sofocarla y trasladar a estas personas que lo que es el hospital el hospital Roosevelt de emergencia. Gracias portavoz de bomberos voluntarios también me acompaña Maynor Ruano portavoz de bomberos municipales debido a la emergencia que se suscita en este sector cuerpos de socorro trabajan en conjunto. Maynor buenas tardes. Muy buenas tardes Juan Pablo y a todos los televidentes que en esta ocasión nos ven queremos dar a informar como ya lo indicaba nuestro compañero Franco nos encontramos acá donde se origina un accidente aéreo donde fue necesario implementar nuestro sistema de comando de incidentes ya que la aeronave pues preliminarmente informaban que había caído en el techo de unas viviendas sin embargo pues al arribo de las primeras unidades se confirma que cae en un terreno valido por lo que fue necesario implementar el sistema de comando de incidentes y así pues poder accesar hacia el área y poder sofocar las llamas para ello pues fue necesario trabajar conjuntamente en equipo de ambas instituciones para poder extraer a las víctimas y luego pues ser trasladadas por el cuerpo de bomberos voluntarios. Maynor a esta hora de la tarde ya la emergencia se podría decir que ha sido controlada tomando en cuenta el combustible que pudo derramarse en el cual traía esta aeronave? Sí, sin embargo ya la emergencia ya está controlada en cuanto al fuego pero ahorita ya es parte de aeronáutica civil ellos continúan con el proceso de investigación igual con el ministerio público ellos continúan con esta parte investigativa sin embargo nosotros seguimos acá en calidad de apresto por el combustible que se ha derramado una parte se ha consumido por las llamas pero otra parte todavía sigue derramada en el área y esto pues podría provocar otro incendio debido a esto estamos trabajando acá en calidad de prevención en conjunto para poder evitar otra tragedia con llamas. Gracias portavoz de bomberos municipales el portavoz de bomberos voluntarios sólo recordarle a la población han sido identificados ya tanto el piloto como el copiloto nos podría repetir los nombres nuevamente? Efectivamente de los nombres ellos respondían al nombre de Rodrigo Ibargüen el piloto de dicha aeronave y Alejandro Presa se desconoce la edad de estas personas. Gracias portavoz de bomberos voluntarios compañeros en estudios centrales es parte de la información que podemos actualizar le pediré de favor a mi compañero camarógrafo que trate de hacer un paneo en frente donde nosotros nos encontramos para que ustedes puedan observar la cantidad de personas que se han aglomerado en este sector para poder visualizar lo que ha acontecido esta tarde acá en la colonia La Libertad donde una aeronave se precipita a tierra y deja en estado delicado a dos personas el piloto y el copiloto de esta unidad. Ya el lugar ha sido acordonado por elementos de la comisaría 13 de la policía nacional civil para que técnicos de aeronáutica civil puedan continuar en conjunto con el ministerio público con las investigaciones correspondientes y determinar lo que ha acontecido concretamente en este sector de la colonia La Libertad en zona 13 donde esta aeronave se precipita a tierra aproximadamente a 50 metros de la pista del aeropuerto internacional la aurora que se ubica también acá en la zona 13. Compañeros es parte de la información que podemos actualizar a esta hora de la tarde con imágenes de Brian yo retorno con ustedes al set principal. Gracias Juan Pablo te lo solicitamos por favor que estés pendiente que te quedes ahí porque ya vamos a retornar contigo en tan solo unos minutos porque ahora Axel tenemos material exclusivo el momento exacto cuando las personas que tripulaban esta avioneta pues fueron rescatadas por parte de la población y también los cuerpos de socorro vamos a ver entonces esas imágenes que tenemos aquí en exclusiva para usted vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, esto era parte ya de la situación que se estaba generando en el momento donde vecinos están, pues, de alguna manera brindándole la asistencia necesaria en ese momento. Si no es por los vecinos, prácticamente las personas pueden haber fallecido en el lugar. Así es. Así que la pronta acción de los vecinos hizo que estas dos personas, bueno, tres en total, estén ahora con vida y que ahora estén siendo atendidas en un centro asistencial, afortunadamente. Y bueno, vamos a regresar con Juan Pablo Garrido hasta la Colonia La Libertad en la zona 13 capitalina para que él nos pueda comentar, pues, cómo se vive todavía el ambiente ahí. Las personas que pudieron observar también este accidente, pues, de repente nos pueden comentar algo. ¿Qué puedes observar tú en ese momento, Juan Pablo, en el lugar? En este momento acabamos de ver las imágenes donde los vecinos, pues, agrupados y también ayudando a las tripulantes de esta aeronave, los logran rescatar con vida para poderlos poner a disposición de los propios de socorro. Si tú te encuentras en este lugar, ¿podrías darnos a conocer el panorama ahora hasta el momento? Juan Pablo, adelante entonces con la información solicitada. Y bueno, vamos a estar contactando en tan solo unos minutos a Juan Pablo Garrido, quien se encuentra en el lugar, en la zona 13. Vean ustedes ese video, definitivamente, pues, la labor de los vecinos, bastante admirable, respetable y, por supuesto, de agradecerles también, porque si no fuera por estas personas, imagínense, las llamas y todo lo que se podía ver. Ustedes están viendo ahí la emergencia, cómo se había registrado, definitivamente las personas no hubiesen podido salir con vida. Pero ven, ya están siendo atendidos por médicos del Hospital Roosevelt y, pues, los vecinos ahí, pues, con mucho cuidado, con mucho apoyándose. Apoyándose, incluso vemos algunos agentes de seguridad que se encuentran allí y que están brindando la ayuda para, mientras llegan los cuerpos de socorro y son trasladados al Hospital Roosevelt para que sean atendidos. Ahí veíamos, pues, a las personas que, pues, iban conscientes, algunos con fractura, ya lo hemos mencionado, otros con quemaduras de primero y segundo grado, imagínense. Y gracias a Dios que se logró rescatar, se logró accionar de forma inmediata y, si no, el panorama sería totalmente diferente. Así que hay que mencionar y resaltar el trabajo de los vecinos. Así es, hay que recordar entonces que esta aeronave es una tipo T-28 Troya de la Segunda Guerra Mundial que se estaba alistando para el show del 3 de diciembre. Lamentablemente se salió con el viento de cola e hizo que, pues, no pudiera despegar y fuera, pues, a precipitarse a este lugar, como ustedes lo ven en sus pantallas. Hay que tomar en cuenta que hay riesgo porque hay muchos cables eléctricos en el lugar. La avioneta está prácticamente a la par de una vivienda en este terreno baldío y esto ha sido controlado en un 80%, según nos daban conocer los cuerpos de socorro, pero ya con imágenes en este momento exclusivas de TN, podemos ver ya al Cuerpo de Socorro de Bomberos Municipales y también voluntarios que trabajaron en el lugar especializados en esta clase de situaciones, haber controlado ya en un 95% las llamas. Bueno, nuestros equipos continúan en el lugar brindándonos, pues, estas imágenes y me informan en producción que ya tenemos a Juan Pablo Garrido para darnos más información y actualizarnos, entonces, sobre el panorama que se vive hasta ese momento, qué dicen los vecinos que se encuentran ahí. Juan Pablo, si nos pudieras comentar, por favor. Gracias, Sandy. Buenas tardes. Efectivamente, continuamos acá. Hemos logrado avanzar otro poquito donde esta aeronave se ha precipitado a tierra. Mi compañero camarógrafo trata de realizar imágenes en vivo y en directo de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde acá en la colonia La Libertad, luego de este incidente, el cual alarma a los vecinos que residen en este sector, el cual se ubica al final de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según lo daban a conocer paramédicos del Casco Negro, se ha tenido una nueva actualización en relación al piloto y al copiloto que se movilizaban en esta aeronave. Y para conocer estos detalles, el oficial Oscar Franco de Bomberos Voluntarios. Oficial, buenas tardes. Efectivamente, para ampliar, tenemos los nombres del piloto y copiloto. Ellos responden al nombre de Manuel Alejandro Presa, de 41 años de edad, quien presentaba lo que son múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo, por lo cual fue trasladado a dicho centro asistencial. Así mismo, el piloto Rodrigo Ibarra, de 54 años, también en estado delicado, que fue trasladado hacia el Hospital Ruy. Oficial, para comentarle a los guatemaltecos que recién sintonizan la señal de TN Todo Noticias, se trabaja por varios minutos en conjunto con los vecinos de acá de la colonia La Libertad para poder extraer a estas personas de los hierros rotorcidos de esta avioneta y movilizarlos en estado delicado a un centro asistencial. Efectivamente, estas personas son rescatadas con las personas y los vecinos que se encontraban en el lugar, ya que la aeronave prende fuego y son trasladados de emergencia al Hospital Ruy, presentando fracturas en diferentes partes del cuerpo. Pero cabe mencionar, pues, con la ayuda de las personas que se encontraban en las viviendas, fueron rescatados junto a bomberos voluntarios y trasladándolos por medio de la ambulancia de bomberos voluntarios. Vocero, se hablaba en un principio de que la aeronave había caído encima de las casas que se ubican al final de la pista internacional Aurora. Esta versión se descarta totalmente. Efectivamente se descarta porque esta aeronave cae a unos 50 metros aproximadamente de distancia, donde del impacto prende fuego y lo que es área boscosa, pues, rápidamente se encienda todo lo que es el lugar. Oficial, cuando son las 17 horas con 25 minutos, podemos observar todavía en el lugar donde han quedado los restos de esta aeronave, presencia de bomberos voluntarios. ¿Esto a qué se debe? Efectivamente, bomberos voluntarios todavía estamos en prevención, ya que se sigue derramando lo que es combustible de la aeronave y por lo cual se está solamente enfriando y escomprando dicha aeronave para descartar nuevamente una inición del fuego nuevamente. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, Oscar Franco. Compañeros, es parte de lo que podemos actualizar esta tarde de lunes, derivado de este incidente, el cual alarma a las personas que residen en la colonia en la Libertad, en la zona 13 capitalina. Importante mencionar que debido a este accidente se ha movilizado una gran cantidad de curiosos, los cuales tratan de observar lo sucedido. Ya el lugar ha sido acordonado por agentes de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil. Se espera la presencia de los técnicos de Aeronáutica Civil para que puedan dar por iniciadas las investigaciones y determinar cuáles fueron las causas concretas que han originado que esta aeronave impacte contra esta área boscosa que se ubica al final de la pista internacional del Aeropuerto Internacional El Aurora. Gracias.